La semana pasada a veces se hacía eco de un fraude de ley en la dirección de uno de los museos más importantes de nuestro país, el Museo Nacional de Arte Reina Sofía. Su director Manuel Borja Villiel cumplía 15 años al frente del museo en situación ilegal desde 2012, según fuentes jurídicas consultadas por este periódico. Borja Villiel firmó su primer contrato como director del museo en 2008. Cuatro años más tarde, en noviembre de 2012, se acomete una supuesta adaptación a la reforma laboral que regula contradirectivos del sector público. Este año se le hace un contrato nuevo en lugar de una adaptación y en él se establece una mejora de las condiciones contractuales y su cargo pasa de llamarse director artístico a director. Con el concurso de elección de nuevo director previsto para el próximo 1 de febrero y dos días después de la primera investigación publicada por ABC, Borja Villiel anunciaba a través de la agencia EFE que no se presentará a la reelección de nuevo director del museo. En las noticias de ABC hemos hablado con Jesús García Calero, jefe de cultura de este periódico, sobre las últimas informaciones sobre Manuel Borja Villiel y sobre su recorrido como director del museo Reina Sofía. Empecemos presentando al protagonista de las informaciones, Manuel Borja Villiel. Un experto en arte contemporáneo y un comisario de carácter internacional de arte que ha dirigido museos, fue director de la Fundación Tapies durante muchos años, fue director del MACBA, del Museo de Barcelona y en un momento en el que el Museo Reina Sofía atravesaba una enorme crisis porque llevaba unos años un poco en decadencia, pues se convocó un concurso internacional para renovar la dirección del Reina Sofía y él presentó un proyecto muy interesante, muy interesante de cara a poner el Reina Sofía un poco en el mapa internacional de los museos, en un momento en el que acechaba ya la crisis internacional y cuando vino lo hizo muy bien también para llamar a coleccionistas, abrirse en red con otras instituciones y realmente aquel proyecto que presentó era muy interesante, sin duda ninguna. Suena paradójico que la misma persona que consiguió sacar al Reina Sofía de aquella crisis sea la misma que ha provocado de alguna manera otra. Hace 15 años firmó su contrato como director artístico, con una temporalidad de 5 años, con posibilidad de dos renovaciones. Así empezó su trayectoria en el museo. Una de las cosas que él vio e impulsó fue la necesidad de una ley propia del museo que le diera más autonomía para poder gestionar más rápido, sobre todo, y para poder recabar algunos recursos propios de las entradas y de otros tipos. Igual se había hecho ya con el Prado. Realmente las instituciones culturales muy grandes pues sí que necesitan no depender tanto del visto bueno continuo del Estado para poder gestionarse. Y en esa ley al puesto de director se le elevaba por encima del del gerente. Se llamaba ya director, no director artístico. Con este cambio legislativo aprovecharon para moldarse a la nueva reforma del Estado para elegir a los altos cargos de instituciones públicas. Esta ley llegaba en un momento clave. La primera renovación de su contrato estaba cerca. Lo que no hizo fue cumplir la nueva ley en cómo tenía que ser nombrado ese director, que tenía que ser con un real decreto del Consejo de Ministros y con una especie de concurso o de conocimiento público de que él iba a ser el director. De alguna manera no quiso pasar el examen y se aseguró que su nuevo cargo cumpliría todo el poder que le otorgaba la nueva ley, pero sin cumplir lo que decía la nueva ley que tenía que hacer para ser director. Esta primera renovación se hacía efectiva. Manuel Borja Villel ocuparía el cargo de director del Reina Sofía durante cinco años más. Y a partir de ahí tuvo una segunda renovación en 2018, después de la de 2013. Con lo cual, desde esos primeros contratos, ya estaba no cumpliendo la ley que tenía que cumplir, que es la del Reina Sofía. Y el Ministerio lo permitió. Su contrato finalizó el pasado 19 de enero. Ya no se permiten más prolongaciones del mismo. Ahora se debe elegir quién será el nuevo candidato o candidata que ocupará el puesto de presidente del museo. Borja Villel anunciaba a dos días del fin de su contrato que no se presentará al concurso convocado el próximo 1 de febrero. Si se hubiera presentado, cualquiera habría podido impugnarlo. Y por eso él ha decidido retirarse. Porque si no, cualquier candidato podría decir no, no, es que los méritos que este señor presenta no valen porque estaba en fraude de ley desde hace diez años. Y él finalmente, con inteligencia, ha decidido echarse a un lado. Eso sí, diciendo que todo esto era una persecución ideológica. No, no, eran cuestiones administrativas y cuestiones legales. La noticia llegó esta semana de una manera, podríamos decir, inesperada. Sin embargo, a la agencia EFE le aseguraba que se trataba de una decisión tomada hace bastante tiempo. Y añadía que las cosas se dicen cuando tocan. Y tenía decidido desde hace tiempo hacerlo en este momento. Nosotros le hicimos una entrevista en diciembre en la que él dijo que no se pensaba retirar de nada. Así, con esta frase textual. Se lo dijo a mi compañera Natividad Pulido. Y en su entorno, me ha llegado por muchos sitios y se ha publicado en otros medios, no solo en ABC. Por ejemplo, un artículo de Fernando Rayón en The Objective dice que él tenía, igual que nosotros, la constancia de que a su entorno le estaba diciendo que pensaba presentarse. Manuel Borja Villel abandona su puesto como director de uno de los museos más importantes a nivel nacional, después de quince años. Un largo periodo de tiempo que nos da la oportunidad de hacer un balance sobre su mandato al frente del museo. Pues deja un legado bastante contestado. Igual que te he dicho que al principio su propuesta era interesantísima y muy necesaria, porque extendía el conocimiento y la importancia del museo, muy pronto, a partir de 2012, 2013, también, de alguna manera, empezó a escorar todos sus mensajes, todas sus apuestas, a determinado tipo de lo que entendía él como el arte más importante del momento, que tenía siempre que ver con las reivindicaciones políticas. Entonces, él ha ido dando la espalda a lo que normalmente se ha entendido como el arte plástico, es decir, a los pintores, a los escultores, a aquellos que hacen performances o los que hacen instalaciones. Algunos de los temas por los que apostó fue por la lucha feminista, la descolonización o el movimiento del 15M. Lógicamente, en el mundo del arte, un museo tan importante como el Reina Sofía, pues tiene defensores, pero también ha ido creciendo el número de adversarios de esa visión, gente que exigía que hubiera más pluralidad. Un museo es una institución cultural que tiene que estar en la libertad de debatir y en la libertad de criticar, pero realmente él no ha tenido un sentido crítico contra sus propias ideas. Al final se ha visto que tenía una visión muy escorada, arrinconaba mucho muchas cosas y siempre ofrecía la visión desde un punto de vista de una ideología por encima de las demás. Siguiendo con las informaciones que ABC hizo públicas, desde este periódico contactaron con algunos artistas españoles y les invitaron a valorar el legado que dejaba el hasta ahora director. Antonio López o Pablo Genovés fueron algunos de los consultados. Son gentes que nunca podrá decir que son de derechas, evidentemente son artistas y casi todos son de izquierdas. Lo que ocurre es que aquí no estamos hablando de derechas e izquierdas, estamos hablando del espacio que merece una obra de arte muy relevante para la historia reciente de nuestro país. El Museo Nacional Reina Sofía no es un museo privado que pueda hacer lo que quiera, es un museo nacional y debe representar la historia reciente del arte en nuestro país. Conociendo que no será él quien vuelva a ocupar este cargo, debemos poner la vista en el futuro y en lo que pueda ocurrir el próximo 1 de febrero. La persona que vuelva, que entre ahora como nuevo director del Reina Sofía, pues va a tener un poco hipotecado el futuro si tiene, lógicamente, la programación en marcha y todavía no podrá tocarla y tiene el mismo equipo que piensa exactamente igual que Borja Villel y tendrá el presupuesto pues ya avanzado en gastos, pues realmente va a tardar mucho tiempo en poder notarse que hay otro director. Se dice desde su gente más próxima que se va a presentar para seguir con su legado a gente, pues incluso extranjeros que podrían venir también a aportar una visión diferente. Bueno, lo interesante es ver los proyectos que presentan y esperemos que el jurado elegido por el ministro de Cultura, IZ, sepa acertar a un candidato bueno. Sea como sea, lo que está casi asegurado es que serán más cuidadosos con los contratos y las leyes estipuladas, si no quieren verse envueltos en una investigación como la publicada por ABC. Nuestra labor ha sido investigar unas denuncias que proceden del Tribunal de Cuentas que no nos hemos inventado y de algunas auditorías oficiales de Hacienda, es material conocido probablemente por Borja Villel y nosotros lo que hemos hecho ha sido investigarlo y buscar el sentido que tenía eso y las características y las consecuencias que podía tener. Esa ha sido nuestra labor. El periodismo es incómodo, pero hay que hacerlo. Igual que el arte. Puedes escuchar cada día este boletín en abc.es y en iVoox o también pedírselo a Alexa, Siri y al asistente de Google para más información ABC.